En el marco de la Cátedra Libre Laudato Si, dictada desde la Escuela para la Innovación Educativa, se realizó una clase virtual titulada Querida Amazonia, los sueños de la exhortación apostólica. Dicha actividad contó con la destacada participación del teólogo y misionero laico Luis Ventura Fernández, con quien se compartió este espacio de diálogo interdisciplinario en torno a los cuidados y la protección del planeta Tierra. Desde la Facultad de Agronomía y Agroindustrias se dictó un seminario de extensión rural. Se abordaron propuestas conceptuales en materia de diseño participativo, tecnologías alternativas, producciones agrarias y contextos socioeconómicos. Aquí estamos participando en el seminario de extensión rural que está llevando adelante Juan Pablo Díaz. Él viene hace muchos años trabajando en su tesis de maestría, hoy está haciendo su doctorado y sus preocupaciones centrales giran alrededor de la tecnología y su relación con la naturaleza y con los procesos de transformación agraria, especialmente en pequeños productores, campesinos y agricultores familiares. Representantes de diversas empresas de Santiago del Estero expusieron acerca de sus experiencias ante estudiantes de la Facultad de Humanidades. Esta mesa panel con empresarios y empresarias estuvo organizada desde la Cátedra Administración II de las carreras Contador Público y Licenciatura en Administración. Agradecer profundamente la presencia de los oradores, ¿no? Porque creo que sin ustedes que aportan este granito de arena a esta actividad esto sería imposible valorar la importancia de la experiencia del estar en terreno y el estar en la comunidad y cómo cada uno de los estudiantes puede vislumbrar y ver un poquito más allá de la carrera que han elegido. Más allá de la formación teórica y práctica en el aula, el vincularnos con el medio nos ayuda a situarnos y afianzar lo que vamos haciendo día a día en torno a la profesión que hemos elegido. Se presentó el libro titulado Empleo Estatal, Procesos de Trabajo y Reproducción de Capital, una obra en la que se aborda el trabajo social en tiempos de precarización laboral. Dicha actividad se realizó en el marco de la carrera Licenciatura en Trabajo Social de nuestra Universidad. Lo que buscamos fue presentar esta producción que es el resultado de los trabajos de mis estudios doctorales y la propuesta era presentar algunos de los principales debates que allí se dan para poder replicar algunas reflexiones con el colectivo profesional, con algunos estudiantes de la carrera de trabajo social. Son contenidos que esperamos que puedan ir dialogando con los programas de estudio que también están en la carrera. Este estudio tiene que ver con las condiciones laborales y los procesos de trabajo de trabajadores sociales en Provincia de Buenos Aires. Sí, lo que es interesante es poder pensar cuánto de eso se replica en el NOA o en Santiago del Estero y también estamos emprendiendo algunas investigaciones que tienen que ver con esos mismos estudios o esas mismas temáticas en la región y en la provincia en particular. En la carrera de trabajo social, en la UNCE en particular, viene generándose una cultura muy interesante con los estudiantes de producir, de reflexionar, de generar conocimiento, no solo de reproducir, que es lo que se hace en la academia, sino de producir, de animarse a reflexionar, a pensar colectivamente con otros, con otras, repensando las problemáticas que son las problemáticas que atraviesan o que son como el ámbito donde desarrollamos nuestra práctica, que son las políticas sociales. Entonces, ahí hay un interesante movimiento que se está generando respecto de investigar y producir conocimiento a nivel local. El próximo martes 13 de septiembre se llevarán a cabo talleres y presentaciones del Banco de Proyectos Comunitarios Rurales. En la sala anexa al Paraninfo de la UNCE tendrá lugar esta actividad que fue pensada para fortalecer la gestión de recursos y la elaboración de proyectos que sean de utilidad para miembros de organizaciones comunitarias, pequeños productores rurales, emprendedores, estudiantes y profesionales de diversos organismos con fines sociales y ambientales. Para más información, consultar el número de contacto y dirección de correo electrónico de la Asociación Civil El Ceibal.